Somos a todos los clientes Matan y asesinan con total impunidad Tantos y cansados ya de obedecerles Desplazan tu vida, la condenarán Suena la sirena Vienen a matar Se oyen los disparos Tierra, griego, para militar Estamos saciados de estos clientes Matan y asesinan con total impunidad Tantos y cansados ya de obedecerles Desplazan tu vida, la condenarán Suena la sirena Vienen a matar Se oyen los disparos Tierra, griego, para militar No, no, no más guerra para militar Odio Odio Y sucia guerra Para militar Odio 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 Gracias por ver el video